¡Hola! Soy el gatito más lindo del mundo. Cuéntame, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Me alegro mucho que te sientas bien. Oye, antes de continuar con esta llamada, quiero pedirte un pequeño favor. Quiero que te suscribas a este canal en el botoncito rojo y me regales un lindo like para que volvamos a hablar pronto. ¡Ahora sí! Cuéntame, ¿cómo te llamas? ¡Muy bien! ¡Qué lindo nombre tiene! ¿Y cuántos años tiene? ¡Wow! Ya está bastante grande. ¿Y te gusta jugar? ¡Qué bien! A mí también me gusta jugar muchísimo. Me gusta jugar a las encondidas. Y también me gusta jugar en el jardín con mis amiguitos. Y dime una cosa, ¿quieres ser mi amigo? ¡Muy bien! Estoy muy encantado de ser tu amigo. Espero que algún día nos podamos conocer. Y dime otra cosa, ¿te está aportando bien con tus padres? ¡Muy bien! Espero que te siga aportando bien con tus padres, porque los niños buenos siempre reciben muchos regalos y juguetes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eres muy inteligente! ¡Ya te sabes muchos colores! Bueno, ya tengo que irme. ¡Fue muy divertido hablar contigo! ¡Te quiero muchísimo! ¡Adiós!